La Iglesia de Dios, del Evangelio completo, tiene el agrado de presentar el testimonio rescatado del infierno, con el pastor y evangelista Carmelo Brenes. En el año de 1982, tuve un accidente en el cual hubo un desenlace mortal. Mi vida fue arrebatada en aquel momento. Todo terminó sobre la tierra. Para mí, en ese momento, había terminado todo mi existir. En aquel mismo instante, sentí que todo se oscurecía. Y comencé a caminar por un túnel oscuro, en un ser que me llevaba, y comencé a oír lamentos y a ver cosas espantosas en ese lugar. Pude comprender que mi vida había sido arrebatada. Desde ese momento, comprendí que mi vida ya no era más en la tierra. Pero lo más tremendo, es que conforme íbamos avanzando por aquel túnel, el temor iba creciendo más y más en mi vida. Podía saber que estaba vivo en una parte, aunque mi cuerpo había fallecido. Caminamos por un tiempo, en aquel túnel. De pronto comencé a oír quejidos y lamentos, los cuales nunca había escuchado jamás. Seguimos avanzando en ese túnel frío y oscuro. Comencé a ver abajo grandes serpientes gigantescas que se movían de un lado hacia el otro. También a oír distintos quejidos y distintos lamentos. Había algo tan especial en aquel lugar. Y es que casi todas las personas lo que tenían en común era pedir agua. Todos los que estaban en ese lugar, pensaban en el agua en ese momento. Seguimos avanzando hasta que llegamos a un lugar más amplio, a una planicie. Donde habían muchos aposentos, divisiones. Y donde habían distintas personas en los distintos lugares. Comencé a gritar con terror y a pedir misericordia a Dios. Comencé a decirle Señor, acuérdate Dios de mi vida. Señor ten misericordia. En aquel momento sentía un terror espantoso que invadía mi alma. En aquel momento yo sentía, amado, que mi vida estaba pasando toda nuevamente por enfrente de mí. Avanzaba ese ser que me llevaba hacia una puerta. Mientras yo gritaba, Señor ten misericordia de mí. Mi Señor ten misericordia de mí. Te ruego que me ayudes. Ayúdame Señor. Pero de pronto se hizo un silencio. Y escuché una voz que dijo, detente. Y tembló hasta el mismo infierno en ese momento. Aquel ser que me llevaba, me soltó. Pero no caí a tierra tampoco. Sino que quedé en una parte como levitando. Y oí la voz de aquel ser que dijo, yo no soy Dios de adúlteros. Yo no soy Dios de fornicarios. Yo no soy un Dios de mentirosos. Dios, ¿por qué me llamas Señor, si yo no soy un Dios de vanagloriosos? Yo sentí por un momento que mi vida iba a ser destruida. Pero conforme pasaba los momentos, la voz de aquel ser comenzó a ensuavizarse. Y luego me habló diciendo, ven y te mostraré lo que hay en este lugar. Lo que espera aquellos que no han querido seguir mis caminos. Y que han ido en pos de sí mismos. Comencé a caminar por aquel lugar. Y comencé a escuchar esos lamentos que partían hasta mi alma. De pronto nos detuvimos frente a una celda. Donde estaba una mujer sentada en una mecedora. Pero parecía que no le estaba sucediendo nada. Pero de pronto, tuvo una transformación porque era bruja. Y eran lamentos y quejidos. Pidiendo auxilio porque todo su ser ardía en llamas. Y comenzó a dar gritos despavoridos. Pidiendo que alguien le auxiliara. Pero el Señor me habló y me dijo, la paga del pecado es muerte. Y el que entra a este lugar, nunca más saldrá de él. También me mostró lugares abajo en el suelo abiertos. Como con aceite hirviendo o algo similar. Donde también había seres que ardían en llamas. Seres humanos, mi amado. Que estaban ahí sufriendo. Y a conforme ellos salían, tenía un demonio nuevamente. Y los metía ahí mismo, a ese lugar. Me mostraba el Señor, como a causa de la desobediencia del hombre. Muchos seres que habían estado una vez en la iglesia cristiana evangélica. Estaban en aquel lugar también, lamentando por su vida. Lamentando y pidiendo misericordia. Que ya no puede ser hallada en ese lugar. Porque la misericordia el hombre la alcanza cuando está en esta tierra. Una vez que el hombre muere, no puede alcanzar misericordia. Señor, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto el juicio. Seguimos avanzando. Y llegamos a un lugar muy especial. Donde había gente que había escuchado palabra de Dios. Pero que no había querido arrepentirse. Me llamó mucho la atención. Que había una mujer con dos niños. Los cuales le recordaban a esa madre. Y le decían, ¿por qué? No nos llevaste a la escuela dominical. ¿Por qué no nos permitiste ir a la iglesia? Y la maldecían. Porque ellos una vez habían querido oír. Oír palabra de Dios. Pero su madre no quería dejarlos escuchar el evangelio del Señor. También nos pasó. También nos pasó. No creyó en el hablar en lenguas. No creyó en el bautismo del Espíritu Santo. No creyó en las sanidades del Señor. Pero ahora él pide misericordia. Él ruega a Dios que tenga misericordia. Y que le dé una oportunidad. Para salir de decir que sí existe el hablar en lenguas. Que sí existe el Espíritu Santo. Y que sí hay libertad en el evangelio del Señor. Pero ya no puede salir de ese lugar. Pues su tiempo tuvo aquí en la tierra. Para arrepentirse de sus maldades. Pero aún estando en la iglesia cristiana evangélica. Siendo un pastor. Y no había alcanzado misericordia. También hay un misionero. El cual está ahí. Porque pidió dinero para abrir una obra en África. Pero solo dio la mitad de aquel dinero. El resto él lo tomó para sí. Y ahora en ese lugar. Él pide misericordia. Y pide una oportunidad también. Para devolver aquel dinero que tomó. Que no era suyo. Ahí él recuerda de qué forma. Él mintió para tomar aquel dinero. Que no era de él. Y pide perdón. Y pide misericordia. Pero al ver que no puede ser concedida. Maldice a Jesucristo. Yo quiero decirle mi estimado. No es igual cuando esta vida está aquí. A estar en ese lugar. Mucha gente aquí difiere con el evangelio de Jesucristo. Pero ahí se escuchan los lamentos. Se escucha el lloro. Se escuchan los gemidos de dolor y de terror. En la garganta de aquellos que una vez estuvieron en una iglesia. Alabando el nombre de Jesús. Ahora ahí lamentan y piden misericordia por sus pecados. Pero un día en esta tierra tuvieron esa oportunidad. Ahora en ese lugar solo les espera el castigo eterno del siglo y por el siglo. Ahí hay también pastores. Porque se robaron los diezmos de la iglesia. Se robaron la ofrenda del Señor. Y en ese lugar hoy quieren una oportunidad para devolver aquel dinero. Quieren una oportunidad que ya no puede ser hallada, estimado hermano y amigo. Una oportunidad que solo en esta tierra la tiene el ser humano. Una oportunidad que viene una vez para arrepentirse de todos los pecados. Pero ellos pasan día y noche eternamente buscando una oportunidad para deshacer todo lo malo que hicieron. Pero yo quiero decirte la oportunidad, mi hermano y amigo. Es cuando estás vivo. Es cuando estás en esta vida. Porque después de esta vida ya no hay otra oportunidad. El que muere sin Cristo va para el infierno. Y el que muere con Cristo va para la vida eterna. Mucha gente cree que morir es solamente que este cuerpo caiga a tierra y termina. Pero cuando mueres es cuando realmente comienzas a vivir. Es cuando realmente la verdadera personalidad del creyente o del pecador comienza a vivir. Sea para vivir en la gloria de Dios eternamente. O sea para vivir en la condenación y vergüenza eterna. Eso puedes escogerlo hoy. En este momento, ahí donde estás, puedes meditar y pensar a dónde quieres huir. A dónde quieres pasar tu eternidad. ¿Quieres pasar el resto de tu vida después que mueras en el infierno la gloria? En esta hora puedes decidir en este momento. Porque sólo hay una oportunidad en la vida. Seguimos avanzando. Y llegamos, amado. A un lugar tan espantoso. Donde había demonios de todo tipo. De todo parecer. Habían unos que tenían un ojo y un brazo y una pierna. Y al final de ella, como un casco de una bestia mular. La cara como la mitad de cara de hombre. Pero el resto no aparecía. Pregunté a Dios y dije, Señor, ¿y esto qué es? Y él dijo, esto es demonio de destrucción. En los hogares. En la vida de aquellos que andan perdidos. Este es el demonio que destruirá. Y destruirá incansablemente día tras día. Y quiero decirle que el tormento, amado, en aquel lugar, es terrible. Es un tormento tan terrible que el hombre no puede dejar de recordar todo lo que hizo en esta tierra. Es como dice en Lucas capítulo 16, verso 18 en adelante. Que aquel hombre rico murió y fue sepultado. Y en el Hades, estando en tormento, alzó sus ojos y vio a Abraham y a Lázaro en su seno. Ahí él podía recordar que tenía un padre. Que tenía cinco hermanos. Podía pensar en ellos en ese momento. Porque tu alma ahí está viva. Tu alma ahí siente el dolor. Ahí puedes recordar todo lo que has pasado en esta vida. Sea bueno o sea malo. Ahí puedes recordarte de todas tus cosas que has vivido dentro de la iglesia o fuera de ella. Ahí puedes recordar tus familiares, tu madre, tus hermanos, tus amigos. Y esa parte del tormento. Ese hombre ahí recordaba que tenía cinco hermanos. Y suplicaba también por misericordia diciendo, Padre Abraham, envía a uno para que les hable, a fin de que ellos se arrepientan y no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham le dijo, a Moisés y los profetas han tenido, a ellos oíganlos. Así mi estimado hermano y amigo que escuchas esta grabación. Hoy tienes profetas de Dios que predican el Evangelio sobre esta tierra. Has escuchado palabra de Dios y es ahora cuando tienes que arrepentirte. Nadie de los muertos vendrá para salvarte. Porque quien te salva Jesús de Nazaret y ya resucitó dentro de los muertos y está sentado a la diestra del Padre para salvarte. Nadie más puede salvarte. Dice el libro de los hechos 4.12 porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo en Jesucristo. Al ver todo aquel dolor, amado, todavía siento terror y dolor en mi alma. De ver que hay niños pequeños en ese lugar, amado, entre la edad de los 12 y los 14 años. Que también lamentan muchas cosas que hicieron aquí. Hay muchos que creen que sus hijos no se van a perder porque están pequeños. Pero déjeme decirle, tus hijos, si no están en los caminos del Señor y pueden distinguir entre lo santo y lo profano, también irán a ese lugar. Porque es como dice Apocalipsis 20.11. Vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Toda persona que puede entender y puede comprender que es maldad, tendrá que presentarse delante de Dios. Nada, amado, se le escapa al Señor. Seguimos caminando hasta que llegamos a una parte donde había como un estadio de fútbol. Fútbol. Pero ahí el asmerreír de los demonios eran los seres humanos. Ahí la burla de ellos era la imagen del Dios viviente. Ahí la burla de ellos y el gozo de ellos era atormentar la viva imagen de Dios. Pues le quitaban piezas de su cuerpo y las escondían para verlo buscándolas. Y eso era un gozo para ellos porque eso es tormento y dolor que es lo que le agrada a Satanás y sus demonios. No es igual que cuando te sientas aquí en una silla y puedes pedir agua y tomas. En ese lugar la gente pide agua y pide misericordia. En ese lugar la gente lamenta hasta el día en que nació. En ese lugar muchos lamenten no haber conocido a Jesús. Y algunos que lo conocieron también lamentan el haberse apartado de Él. Pero ya es tarde porque el arrepentimiento para el hombre es en esta tierra. Es aquí en este lugar mientras que estás vivo donde puedes venir y decirle Jesús ten misericordia de mí pues he pecado. Señor, yo quiero decirte que si te has descarriado del camino del Señor, si te has apartado, hoy es tiempo para que te vuelvas al Señor. Señor, no te avergüences de lo que diga tu amigo, no pienses en lo que diga tu padre, tu novia o tus hermanos. Piensa en lo que dice el Señor en su palabra, que el que se avergüenza de Él acá en esta tierra, Él se avergonzará de esa persona allá en el cielo. Es tiempo de que corras a la presencia de Dios. Es tiempo de que corras a buscar la salvación. No busques una iglesia, busca a Jesucristo, no busques donde te agrade, busca donde se mueva el poder del Espíritu Santo de Dios. Y arrepiéntete de tus pecados. Es tiempo de arrepentimiento. Es tiempo donde puedes comenzar a aclamarle a Dios y decirle Señor. Yo reconozco que todavía no soy salvo. Señor, yo reconozco que mi salvación todavía no la he logrado conseguir. Si esta es tu situación al escuchar esta grabación, corre Jesucristo. Tu vida está en peligro. La palabra del Señor dice que Él viene como ladrón en la noche. Está preparado para alcanzar la salvación. ¿Estás listo o apenas te vas a preparar? Continuamos mirando lo que hacían aquellos seres con el que estaba en tormento ahí. Sacaban un ojo y lo escondían para ver como aquel ser humano se arrastraba buscando lo que le faltaba. Porque todo dolor se siente en ese lugar, mi hermano. Y para ellos eso era el gozo, ver a aquella persona. Algunos le quitaban una parte de una pierna para verlo brincando y cojeando, buscando lo que le faltaba. A otros le quitaban un brazo para reírse de ver el dolor de la persona. Y yo quiero decirte que para aquel que ha conocido a Jesús, para aquel que alguna vez ha caminado en los caminos del Señor y muere apartado de Él, es doble castigo, como dice la palabra. Que aquel que sabiendo hacer lo bueno y hace lo malo, recibe doble condenación. Pues ahí el castigo para la persona que ha creído en Dios en alguna vez, es más duro, aún todavía, que para aquel que no ha conocido a Jesucristo. Con esto no quiero decirle que el que no ha conocido a Jesucristo lleva una vida de paz, lleva una vida de tormento y dolor también, pero es más tolerable que para aquel que ha conocido a Jesús. Yo quiero decirle, cuando estábamos en ese lugar, aunque el hombre aquí yo sé que no piensa de esa manera, pero en mi alma había terror. Yo sentía un pánico profundo, como el que siento en este momento. Sentía terror de mi vida. Sentía terror por todos los horrores que estaba mirando. Sentía dolor y compasión por aquellas almas pidiendo misericordia. Sentía, sentía, que todo mi ser se debilitaba. Pero ahí estaba el Señor fortaleciéndome. Y me dijo, te mostraré, cuántas cosas todavía esperan al hombre. Sabe, pasamos de ese lugar a una celda distinta que sólo ardía por los alrededores, pero habían almas ahí, llorando y sufriendo. Y comencé a ver qué era lo que sucedía con ellos. Y aquellos que estaban ahí en ese castigo, con llamas que parecían como gases, esos eran aquellos que una vez se habían parado en el altar de Dios a presidir cultos, a predicar el Evangelio de Jesús. esos eran parte de aquellos que en una oportunidad habían echado fuera demonios y habían hablado lenguas en esta tierra. Mas ahora estaban en ese tormento. Mas ahora estaban ahí siendo atormentados porque un día tomaron la decisión de apartarse del camino santo de Dios. Estuvimos viendo como aquellos personajes ardían en chamas y comenzaba el lamento y el dolor. Y aunque casi eran puros huesos de un color gris oscuro, sentían el dolor, podían hablar también, podían pedir misericordia cuando ellos sentían que el Señor estaba pasando por ahí. Y gritaban a grandes voces con lamento, Jesús, ten misericordia de nosotros. Pero el tiempo de la misericordia es ahora. Seguimos avanzando hasta que llegamos a un lugar y Dios me dijo mira esta calle ancha. Me quedé viendo aquella calle multitud de creyentes con la Biblia en la mano levantada al aire. Algunos iban orando y otros gritando y el camino del Señor se quitaba a la derecha y ellos continuaban directo al infierno. Y pregunté a Dios ¿Por qué es esta situación con el hombre? Y me dijo vive dos vidas. Están viviendo dos vidas una en mi casa de oración y otra en su misma casa. Y comencé a decirle Señor pero esta gente viene de alabarte. Y me dijo sí y aunque griten y digan cosas bonitas para mí su corazón está lleno de adulterio lleno de maldad de mentira de engaño de odio de raíz de amargura de malos pensamientos. Entonces pude comprender lo que dice la Escritura no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. sabe hay veces que nosotros creemos que estamos caminando bien y que estamos haciendo las cosas bien para el Señor pero resulta que tal vez hay un hermano al cual no nos agrada el cual no nos cae muy bien y entonces por eso amado no venimos a la iglesia y cuando el siervo del Señor pregunta que cuantos aman a Dios ellos dicen amén pero la Biblia dice que el que no ama a su hermano es un homicida y ningún homicida entra en el reino de los cielos esta es una de las causas más principales en la iglesia del Señor muchos entre ellos mismos se caen mal se odian pero están esperando a Cristo pero la paga del pecado es muerte dice Romanos 3.23 muchas personas en aquel día lamentarán ¿vas a ir a la iglesia? no no voy porque viene el hermano Julano a predicar y yo no lo soporto escuchar pero en aquel lugar ahí clamarás porque venga ese hombre a predicar para escuchar palabra ahí pedirás una oportunidad para aquel que has aborrecido en esta tierra lograr escucharlo para aquel que has aborrecido aquí en este lugar tener la oportunidad de escuchar esa palabra ahí en ese lugar lamentarás haber aborrecido a tu hermano en ese lugar lamentarás no haber escuchado la palabra del Señor que dice ama a tu prójimo como a ti mismo en ese lugar lamentarás todo tiempo que has perdido en la iglesia del Señor ahí será el lloro y el crujir de dientes como dice la palabra ¿saben que triste es? que vivas una vida cristiana evangélica aquí en este lugar y que cuando mueras no vayas para el cielo que cuando mueras tu vida no vaya a la salvación yo pienso yo pienso que hoy debes de meditar yo pienso que hoy debes de ponerte a pensar estoy haciendo la voluntad de Dios será que si Cristo viene me voy con Él quiero decirte con este llamado medita hoy quieres entrar al cielo medita hoy la vida cristiana que estoy llevando agrada a Dios es tiempo para que reconozcas tu falta y te vuelvas al Señor tu amigo que me escuchas en esta grabación hoy es un día para que busques al Señor hoy es un día para que te vuelvas a Cristo hoy es un día que puedes aceptar a Jesús como tu Salvador y escapar de los lazos del infierno sabes que algunas personas dicen bueno no importa donde voy no importa lo que suceda voy a disfrutar de esta vida pero yo quiero decirte el disfrutar de esta vida es vivir con Cristo Jesús el disfrutar de esta vida es andar en los atrios del Señor pero el disfrutar de esta vida no es en la cantina no es con el corno no es con las mujeres es en los atrios de Dios pero no como todos aquellos que vienen a los atrios del Señor por unos momentos es buscando a Dios en espíritu y en verdad suplicándole misericordia al Señor por aquellos que todavía andan en el pecado y la muerte seguimos avanzando por aquel lugar y algo tan sorprendente es que hay gente que creía que era muy santa en este lugar ahí estaban también en el infierno suplicando por una oportunidad de misericordia ahí estaban diciéndole Señor ten misericordia de mí aunque yo también era uno de esos que suplicaba al Señor que tuviera misericordia de mí y en aquel momento mi alma se partía sentía un dolor inmenso por aquellas almas sentía que había muchas razones para poder vivir sentía que el hombre necesita una oportunidad con Jesús me dolió tanto cuando comencé a ver como las personas en ese lugar se arrastran se arrastran pidiendo misericordia y pidiendo perdón llegamos donde había una mujer que hacía la semejanza de la palabra del Señor y predicaba sobre San Juan 3.16 y ella decía porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda más tenga vida eterna pero llegó el momento donde pregunté al Señor ¿por qué ella está aquí? si puede recordar sobre qué predicaba Señor y daba el mensaje de tu Evangelio ¿por qué está en este lugar? y Él me dijo porque nunca pudo perdonar a su esposo porque nunca pudo perdonar a su marido y me pregunté Señor ¿tan fácil es perder la salvación? ¿tan fácil es Señor perder la salvación Padre? porque aquella mujer había pastoreado una iglesia evangélica 35 años y en aquel momento estaba pasando toda su vida frente a ella perdida pues nunca pudo perdonar ahora ella suplica ahí una oportunidad solamente para perdonar a su marido pero yo quiero decirte si tienes problemas con tu marido o con tu esposa el perdón es hoy ahora es que tienes que llamarla o llamarlo y decirle perdóname te perdono por lo que me has hecho ponte de acuerdo porque si Cristo te llamara en este momento ¿hacia dónde irías? la palabra del Señor dice bienaventurado a los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia bienaventurado a los que lloran porque ellos recibirán consuelo si tú eres de aquellos que lloran la presencia de Dios que quime la presencia del Espíritu aquí alaba ahí cerraba que quime la presencia de Dios todavía estás en la gracia y en la misericordia del Señor pero si ya no puedes llorar en la presencia de Dios si ya no puedes llorar si has abandonado tu vida de oración déjame decirte que estás corriendo grave peligro sabe que el perdón es algo especial y aquella mujer no había podido perdonar 35 años escuche bien estimado hermano había pastoreado una iglesia y en sólo un segundo que es la vida del ser humano había perdido todo medita hoy piensa reacciona como estás viviendo tu vida tu amigo que no conoces a Jesús como quieres pasar la eternidad sabe tengo un hermano biológico que el dice el día que yo muera que me vaya para el infierno y ahí que me aticen con carboncillo y le ayudaría a los demonios a atizar ese juego pero déjeme decirle el juicio de Dios le ha alcanzado en la hora de esta grabación él está con Sida todavía y está suplicando una oportunidad a Dios se convirtió al Señor porque ya no piensa igual ya no quiere ir a ese lugar ya no cree que es tan fácil abrir la boca y decir que lo aticen con carboncillo o a estar a punto de entrar en las puertas del infierno no es igual decir quiero ser a ser realmente atormentado en aquel lugar pero este hombre eso decía y quiero decirle que hoy por misericordia de Dios él ha aceptado a Jesús como salvador de su vida y quiero decirle también esto escuche bien él tuvo esa oportunidad pues esa enfermedad iba progresando en su vida pero tú cómo vas a morir o en qué momento tendrás tú la oportunidad aparte de este momento para decirle al Señor que te perdone o morirás instantáneamente sin siquiera pedir perdón a Dios medita en este momento medita en este momento cuánto es tu vida seguimos avanzando llegamos hasta una cima donde había un grupo de hombres que supuestamente entre comillas eran cristianos evangélicos pero en el barrio donde vivían había un hombre que había sido alcohólico pero se había convertido a Jesucristo y un día su esposa enfermó y fue tocando puerta a puerta donde aquellos hermanos y le dijo mire mi esposa enfermó necesito que me prestes un dinero para llevarla al hospital y aquellos hombres le dijeron según tú no, no tenemos dinero y fue donde el otro y también le dijo no tengo dinero sucesivamente caminó casa por casa donde aquellos hermanos pidiendo el pasaje únicamente amado para llevar a su esposa al hospital pero ninguno de ellos le cedió el pasaje ninguno de ellos le consiguió siquiera el pasaje para llevar a su esposa al hospital y ella murió y ahora en ese lugar ellos están ahí y se llaman hermanos uno al otro y dicen viste hermano que lección le dimos a ese alcohólico quería el dinero para irse a las cantinas a tomar licor pero a mi no me iba a agarrar con eso yo sé que lo que quería era tomar licor pero llegó y me dijo yo no le di ni un peso fue donde el otro y tampoco y así sucesivamente ellos hacen el comentario en ese lugar lo más triste es cuando uno de ellos comienza a arder en llamas y comienza a dar gritos espantosos de dolor y comienza a lamentar todo lo malo que hizo en esta tierra comienza a decir señor porque mi corazón no ha arrepentido no pudo ver lo que estaba haciendo en mi vida pero la biblia dice claramente que los verdaderos hijos de dios son los que son guiados por el espíritu de dios según romanos 8 14 cuando esto sucede hermano todos comenzaron a arder en llamas y comenzaban a lamentar y a recordar aquel día en que aquel hombre había tocado la puerta comenzaban a recordar en aquel momento donde les había solicitado un favor yo no sé si hoy no te arrepientes y cuando estés en ese lugar recuerdes también que un día escuchaste este testimonio que un día se te habló de que tenías que presentarte delante de dios de que un día se te dijo que no pagaras mal por mal y de que un día habías escuchado el evangelio de jesús y no te quisiste se arrepentir sabe ese día será lamentable para tu vida ese día será lamentable sabe esos hombres ardían en llamas pero estaban atados con una cuerda y sus cuerpos de color gris oscuro y no podían nada más que lamentar y dar gritos de favor y de espanto porque el dolor era insoportable su carne casi derretida caía de su cuerpo su piel iba cayendo hasta que quedaba el puro hueso de un color gris oscuro también quiero decirle y este tormento es permanente este tormento es algo que no termina jamás y aquellos hombres ahí recuerdan cuánta maldad tenían en su corazón escucha bien esto no es una película esto no es una historia inventada esto es algo que ocurrió esto es algo que pasó en mi vida y yo quiero decirle escúcheme bien yo era un cristiano evangélico convertido a Jesús oraba por los enfermos y Dios los sanaba oraba por los paralíticos y Dios los levantaba echaba fuera demonios y hablaba nuevas lenguas como hasta hoy pero en mi vida había entrado un espíritu de vanagloria que yo miraba a mi pastor espiritualmente hablando muy pequeño en ocasiones llegaban a que orara por sanidad y como no ocurría la sanidad ese otro día venían para que llorara y yo llegaba solamente y daba la palabra y Dios respaldaba la palabra que decía pero amigo y hermano yo creí que era yo el que estaba haciendo la obra del Señor en mi vanagloria yo creí que era que yo era alguien según mi entender yo era un hombre super dotado de algo especial y no podía comprender que era que la misericordia de Dios estaba en mi vida hasta que estaba en ese lugar y Dios me habló y me dijo no soy Dios de vanagloriosos entonces pude comprender cuántos nos parábamos en un altar llenos de orgullo y de vanagloria cuántos porque Dios le permite cantar alabanzas a su nombre preciosas agarran un ego cuántos que predican la palabra y Dios les usa y creen que ellos son algo cuántos de aquellos que Dios ha puesto don de liberación en sus manos se enorgullecen y piensan que ellos son alguien pero yo quiero decirle Dios está viendo cada uno de tus pasos Dios está viendo cada uno de tus movimientos Dios te está escuchando y conoce tu corazón y yo quiero decirte tú que escuchas este testimonio si en tu corazón hay vanagloria si en tu vida hay altivez si miras con menosprecio a tu hermano a tu pastor yo quiero decirte arrepiéntete de tus pecados en esta hora sabes que es mejor humillarse acá delante de los hombres que ser humillado en la presencia de Dios sabes yo quisiera que un día pudiera pudiera usted que me escucha si quiera ver por un segundo este lugar si quiera escuchar por un segundo los lamentos los quejidos los lloros aquellos lamentos tan espantosos que llenan el alma de terror aquellos lamentos que llegan hasta lo más profundo del corazón aquel grito de misericordia que dice Señor ten misericordia de mí Señor sácame de este lugar Señor extiende tu mano y sácame de este lugar de tormento sabe que es donde la vida del hombre comienza a recordar todo sabe que tristeza amado es estar ahí para siempre sabe cuánto dolor habrá en tu vida en ese momento sabe que triste sería para ti el llegar a ese lugar seguimos caminando y llegamos a una parte como una antesala se podría llamar y salió un ser y gritó y todos los demonios se presentaron en ese momento delante de él en lo cual se presentaron dos mujeres muy hermosas las cuales tienen por labor sobre la tierra destruir los ministerios levantarse en contra de pastores de ministros en ocasiones usted verá que mujeres muy lindas jóvenes se le acercan a un ministro de Dios para hacerlo caer en pecado esa es la meta que el diablo ha encomendado a esos demonios esa es la meta tú que sirves que presides en la iglesia tú que cantas en el coro de alabanza tú que tocas la guitarra tú que tocas la batería y el órgano escúchame bien satanás quiere destruir tu vida y entiende bien esto si tiene que usar a tu padre a tu madre a tu hermano a tu pastor al hermano de la iglesia lo usará porque todo aquel que no tenga su corazón arrepentido realmente delante de Jesús puede ser un instrumento de satanás en un momento sabe estas mujeres salen por toda la tierra pero no van a las cantinas ni a los bares van exactamente y directamente a las iglesias de igual manera así hay hombres demonios vestidos de hombre que salen a las iglesias para confundir a las jóvenes y aún las señoras casadas porque haciendo esto destruyen muchas vidas pero son enviadas de satanás y enviados de satanás con espíritus de demonios para destruir la obra del señor en ese lugar también hay un hombre que blasfemo en contra del espíritu de Dios y ese hombre está parado ahí pidiendo perdón y misericordia y yo quiero decirle que a cada instante salen gusanos de fuego de su boca de sus ojos y de sus oídos y él los quita con su mano y los baja pero entre más los quita más salen entre más se mueven más gusanos de juego corren por su cuerpo como dice Marcos 9.44 este hombre pega grandes gemidos de dolor grandes alaridos pero no puede salir de ese lugar ni puede destruir los gusanos que le están atacando no puede quitarlos de su cuerpo pues entre más los quita más salen sobre él todo el tiempo pasa en ese tormento todo el tiempo pasa en ese dolor y entre más gusanos alquita de su cuerpo más salen llega un momento en que sus gusanos comen hasta sus huesos y el dolor es insoportable que se le nota aquel aquel dolor que se muestra en ese momento y por la intensidad de sus gritos uno siente siente un favor escénico siente un terror escénico de ver todos los castigos y terrores que hay en ese lugar siente en ese momento y recuerda a toda su familia ahí te puedes acordar de cuánta familia tienes quiénes están en el Señor y quién no y yo te quiero decir tienes que tomar la promesa de Dios que dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa sabe si usted ama a su familia comiences a predicarle el Evangelio del Señor a fin de que ellos te escapen del infierno sabe que terrible es que Mateo 10 28 dice no temáis a los que matan el cuerpo mas el alma no pueden matar mas bien temed aquel que puede destruir vuestro cuerpo y vuestra alma en el infierno sabe que hay veces nos escondemos del pastor hay veces nos escondemos del diácono de la iglesia hay veces nos escondemos de los ancianos de la iglesia pero de la presencia de Dios nadie se puede esconder siempre acuérdate que donde estés en lo alto en lo profundo donde te encuentres siempre estarás en la presencia de Dios sabe que hay algo por lo cual hay muchos cristianos en ese lugar y aunque le parezca increíble es por la mentira algunos llegan a la iglesia y le dicen ¿por qué no vino usted ayer? y le dice sabe que tenía tantas cosas que hacer que no pude pero no es así es simplemente que no quería ir pero mintió y sabe exactamente eso fue lo que hizo Ananías y lo que hizo Zafira en el libro de los hechos capítulo 5 versículo 3 y Pedro le dijo a Ananías ¿por qué llenó Satanás tu corazón? para que mintieses al Señor porque no has mentido a los hombres sino a Dios y aquel hombre cayó muerto y después cuando llegó su mujer él le preguntó Zafira ¿vendiste sentando la heredad? y ella dijo sí en tanto y él le dijo he aquí a la puerta los pies de los que sacaron a tu marido y te sacarán a ti también y al momento aquella mujer expiró y murió a causa de la mentira hay muchos cristianos evangélicos que están en ese lugar porque creen que mentir simplemente al pastor es todo pero sepa bien amado sé que me escucha ahí donde se encuentre que cuando usted miente no le miente al hombre le miente a Dios la mentira está presente delante de Dios pero la palabra del Señor dice que ningún adultero ningún fornicario ningún borracho ni mentiroso entrará en el reino de los cielos con esto te quiero hacer ver en este testimonio como vuelvo a repetirte yo tenía una vida cristiana evangélica usada por Dios pero también había vanagloria en este corazón y yo quiero decirte en esta hora quiero hacerle un llamado especial a usted que está escuchando este testimonio quiero hacerle un llamado muy especial para que usted atienda esta palabra pero atienda esta palabra y escuche bien este llamado escuche bien este llamado porque es un llamado al arrepentimiento es un llamado a reconocer tus faltas es un llamado a que si has estado viviendo una vida cristiana evangélica no agradable a Dios hoy puedas renovarte con él si tú que escuchas no has aceptado a Jesucristo y en esta hora quieres aceptarle como salvador puedes repetir esta oración de fe conmigo diciéndole Señor Jesús a esta hora estoy delante de tu presencia para pedirte perdón por mis faltas y por mis pecados hoy me arrepiento Señor de los males que he hecho y te suplico que entres a mi corazón hoy te acepto como único y suficiente salvador de mi vida tú que andas descarriado tú que estás mal en la iglesia si escuchas esta grabación ahí donde estés inclina tu rostro delante de la presencia de Dios y dile Señor Jesús ten misericordia de mí hoy vengo para suplicarte perdón para reconciliarme contigo escríbeme en el libro de la vida y séllame con tu espíritu santo